Hola amigos de Android Tutoriales El día de hoy les quiero enseñar como restablecer el Google Home Mini La verdad es que tuve muchos problemas porque pensé que era desde la aplicación Busqué y busqué y no encontré nada Y después de investigar un poco me di cuenta de que es más fácil de lo que pensaba En la parte de atrás, muy muy escondido, si se dan cuenta aquí Tienen un botón Y entonces este botón, si ustedes lo tipan Se puede escuchar que es claramente un botón Entonces si ustedes lo dejan estripado Dentro de poco va a empezar a hablar inglés Ok, y como no quiero cancelarlo Entonces voy a dejarlo estripado Ok Ahí como ven cambió el color de las luces Y ahora si lo voy a soltar Es sumamente fácil Me parece que por seguridad es mucho más fácil De que una persona lo haga así A que lo haga desde la aplicación Y ustedes se pueden dar cuenta aquí De que ya las luces del Google Home están en otro color Y está pensando como que se está borrando toda la configuración Esto es importante en caso de que ustedes quieran vender el Google Home En caso de que se lo quieran regalar a alguien De que quieran empezar desde cero con otra cuenta Esto es algo perfecto para hacer en caso de que necesiten Entonces La configuración dura por lo menos unos tres minutos más Y ya después le va a tirar un mensaje diciendo De que por favor empiece nuevamente a configurar el Google Home Desde su aplicación Bienvenidos a Google Home Para comenzar Downloada la aplicación de Google Home En un teléfono o tablet Ok Y esto sería todo Ya estamos listos para configurar el Google Home Eso sería otro video Que lo tenemos en el canal Si quieren verlo voy a dejarlo como por acá Cualquier duda, consulta, sugerencia Siempre será bien recibida Si les gustó el video Denle like Y suscribanse al canal Eso siempre nos ayuda bastante Y nos vemos en la próxima Saludos